Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, le doy la bienvenida a este espacio informativo Antorcha TV con las noticias más importantes. El gobierno del Estado de México ha iniciado una campaña de represión en contra del antorchismo en la entidad y es el mismo secretario de gobierno Ernesto Nemer quien la encabeza. El gobierno del Estado de México ha iniciado una guerra de aniquilamiento en contra del movimiento antorchista. Así lo denunció Jesús Tolentino Román Bojorquez, dirigente estatal de esa organización social, quien enumeró tres hechos concretos ocurridos durante la actual administración y señaló como principal responsable al secretario de gobierno Ernesto Nemer Álvarez. En el ramo del transporte dijo, las agresiones en contra de choferes de diferentes rutas que han decidido por voluntad propia unirse a su organización, lo que ha dado como resultado cuatro choferes asesinados, cuatro lisiados de manera permanente y decenas de heridos sin que se haya detenido a los culpables. Y no solo hilos sordos, sino incluso cínicas maniobras para favorecer abiertamente a los más ricos administradores del ramo transportista. Señaladamente el caso de este señor de negra historia, Axel García Aguilera. En el municipio de Ixtapaluca continúan las amenazas en contra de la presidente electa Marisela Serrano Hernández y agresiones físicas a su equipo de colaboradores, quienes han sido víctimas de robo con violencia y secuestros exprés de los que existe la denuncia correspondiente. Responsabilizó de estos hechos al actual diputado local, Armando Corona Rivera, brazo ejecutor del gobierno estatal. Violencia en contra de nuestros agremiados, que ha derivado en el robo de autos a varios de nuestros activistas, en agresiones físicas, que ha derivado en mensajes anónimos, amenazantes. Hemos vivido una permanente hostilización de los grupos priistas caciquiles tradicionales de Ixtapaluca, señaladamente el del actual diputado local, Armando Corona Rivera. El también diputado federal agregó que existe además represión administrativa, ya que de las gestiones para realizar obras y servicios de primera necesidad en distintos municipios, y que fueron aceptadas y aprobadas por el propio gobernador Herubiel Ávila, solo se ha realizado el 10%, y Ernesto Nehmer plantea realizar un 2% más en lo que resta de la administración, perjudicando con esto a millones de personas. De todos los compromisos firmados, de puño y letra de este gobierno, y del gobierno anterior que quedaron algunos pendientes, solo se ha avanzado un 10%. Ante estos hechos, Tolentino Román dijo que su organización hasta ahora ha sido institucional, por lo que defenderá su derecho a seguir trabajando en beneficio de millones de pobres, y anunció que iniciarán una campaña de denuncia a nivel nacional y mítines culturales, siempre dentro del marco de la legalidad. Y este es el caso de los habitantes del fraccionamiento real de Guadalupe, en Puebla, quienes fueron víctimas de un grupo de defraudadores. Un grupo de habitantes del fraccionamiento, Real de Guadalupe, denunciaron ser víctimas de desalojos encabezados por Mónica García, Ruy García y Arturo Álvarez Marín, mismos que forman parte de un grupo de defraudadores dedicados a hacer negocios con la reventa de casas en la zona. Y desde hace algunos meses o hace algunos años han estado sufriendo atropellos, desalojos, por parte de unas personas que estaban en la mesa directiva de esa colonia. La semana pasada, el señor Enrique Molina Ramírez fue violentamente desalojado de su vivienda y estuvo detenido durante varios días. El registro público de la propiedad con el número que ustedes checan, pagan sus 500 pesos y ayudan a ver a nombre de quién está la propiedad. Pero usted es la que está viniendo aquí. Bueno, pero aquí, por eso le voy a repetir, señora. Y identifíquese y muestre unas escrituras. Tráiganme la orden de desalojo judicial y se acabó. Aunque no esté mi hermano, le dé sus, vamos a ver, a mí muéstrenla. Llegando a su casa, sí me di cuenta que me habían robado 50 mil pesos. Se trata de un grupo de ciudadanos que llegó a vivir a Real de Guadalupe, colonia ubicada al norte de la capital, hace varios años, y que firmó con los primeros dueños contratos de compra-venta y de traspaso de la deuda. Los créditos originales fueron entregados por Banca Serfín. Porque nosotros incluso, si ellos son los dueños, ellos nos demuestran, y la ley dice que ellos les pagamos, nosotros les pagamos, pero ellos no se prestan para eso. Ellos nada más llegan, desalojan a la gente, arreglan las casas y las vuelven a vender. Los desalojos de las viviendas se han realizado desde hace por lo menos dos años. Estamos conformando una denuncia para integrar a todos los vecinos que más puedan. El señor Arturo Álvarez Marín me presionaba que yo dejara la casa, incluso sabía que yo ya la había comprado con anteriormente. Él me llegó a presionar y presionaba a mi madre, queriéndonos obligar a salir de la casa. La casa la metimos a juicio en Ciudad Judicial, se comprobó que no pudimos usarle, les ganamos el juicio y todo eso. Armando González llamó a los vecinos de la colonia que se unan a la lucha, en la que ahora los apoya el movimiento antorchista. La Dirección General del Colegio de Bachilleres en Veracruz se opone a la construcción de un plantel en la zona sur del estado. Integrantes del Frente Estudiantil del Movimiento Antorchista se manifestaron ante la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. El dirigente estatal de esta organización, Samuel Aguirre Ochoa, señaló que esta inconformidad se deriva del retraso de una fundación de un nuevo colegio que beneficiará a estudiantes de escasos recursos de la zona sur de la entidad. Lo venimos a apoyar porque están desde hace 10 años luchando por la fundación de un colegio de bachilleres y en el mes de julio el director general autorizó la extensión de un colegio de bachilleres que dependiera del plantel 45 de Sotiapan. Parece ser que hubo algunos problemas con el sindicato que se opone a que se funde esta extensión. Dijo que a pesar de que existe el apoyo por parte de otro plantel educativo en prestarse como extensión para la educación de los jóvenes, existe la lentitud en la tramitología para el nuevo colegio y en la misma extinción de los estudiantes. Mencionó que la lentitud en la creación de este nuevo colegio se debe a la posición por parte de algunos sindicatos, pero a través del diálogo y la gestión, esa como se podrá lograr, pues no descarta la creación de este nuevo plantel educativo. Lo que nos dijeron es que ellos estaban de acuerdo con nuestra petición, que había algunos problemas que superar, que es un problema donde hay varios factores, particularmente el sindicato que se opone a la fundación de una nueva escuela y que es cuestión de que poco a poco vayamos hablando, negociando con el sindicato para encontrar el punto intermedio, en el cual un punto de equilibrio, de negociación, para que esa escuela se pueda fundar. Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El país en corto. Antorchizas de Trancoso protestaron a la presidencia municipal debido a que han pasado más de dos años de la administración de Uruguay de la Torre García y no se han atendido peticiones como obras públicas y apoyos asistenciales. La Secretaría de Desarrollo Social se niega a entregar los apoyos completos del programa Oportunidades a campesinos de Mosquital, denunció en conferencia de prensa el dirigente de Antorch en Durango. Familias de la comunidad del Manzanillo lograron que las autoridades de protección civil entregaran 35 paquetes de dos láminas con un apoyo que beneficie a los habitantes. El Movimiento Autorchista participa en la quinta edición de la Feria Nacional del Libro que se lleva a cabo en Morelia del 18 al 28 de octubre con una muestra de los principales libros escritos por el Secretario General del Movimiento Autorchista Nacional Aquiles Córdoba Morán. Comunó la entrega de 7.800 despensas a más de 1.300 familias pachuqueñas de escasos sobrecursos a chiles sorprendidas por el gobierno estatal. Y así se preparan los artistas potosinos para el XIV Encuentro Nacional de Teatro. Buenos días, los antorchistas potosinos se preparan para el Encuentro Nacional de Teatro con la obra MEDEA de Eurípides. En esta décima cuarta edición, que en la categoría Mateus estará a cargo de los alumnos de la Escuela Normal Camilo Arriaga, los cuales ya tienen un gran adelanto en cuanto a la elaboración de su escenografía, memorización de los diálogos y actuación. Al respecto nos habló la protagonista de la obra en su papel de MEDEA, Erika Yadira Cervantes Trejo, respecto de la preparación que han estado realizando en el montaje de la obra y de las expectativas que tienen con su participación en este encuentro. Pues nos preparamos al empezar lo que es agosto. Tenemos poco tiempo, la verdad, pero la mayoría de nosotros ya hemos participado en este concurso. Este es nuestro tercer año y esperamos ganar algo. Un tercer lugar, segundo, pero si fuéramos el primero como todos, ¿verdad? Esta es mi información, Regina Vázquez Ramos desde San Luis Potosí. Como todos los viernes aquí le presento el resumen de las notas más sobresalientes en la semana. Después de más de 23 años de lucha por parte de los campesinos antorchistas del municipio de Nautla, en el estado de Veracruz, finalmente lograron que el Tribunal Superior Agrario dictara la sentencia en favor de los campesinos antorchistas, consistente en la devolución de 80 hectáreas de terreno, con lo cual se viene a constituir el ejido Chapa Chapa. Un grupo de mototaxistas se manifestó en Casa Aguayo exigiendo que cesen los operativos violentos de la Secretaría de Transporte. Denunciaron que la Secretaría detuvo a cinco mototaxistas durante un violento operativo en diversas juntas auxiliares del municipio de Coronango. Como lo había anunciado, miembros del movimiento antorchista se manifestaron tradenidas de reforma, sucediendo un mitin frente a las oficinas de hábitat, donde exigieron que se les liberaran los cuatro millones de pesos que estaban destinados para la construcción del Centro del Desarrollo Comunitario, que será ubicado en la delegación de Iztapalapa. Solución a demandas de servicios básicos es lo que por año y medio han buscado habitantes de siete municipios del estado de Quintana Roo, ante las dependencias correspondientes y no han recibido respuesta positiva. Es por esto que el antorchismo ha buscado la intervención del gobierno estatal. Inauguraciones de obras y la colocación de la primera piedra de la unidad deportiva Humberto Vidal Mendoza fueron motivo de festejo en el municipio de Santa Inés, Agotempan, Puebla, donde la presidenta municipal Edith Villatrujillo y el diputado federal Lisandro Campos Córdoba encabezaron el acto. No se pierda mañana nuestra revista de arte. Lo espero el próximo lunes con más información y le deseo que pase buen fin de semana. Antorcha TV. Periodismo crítico.